Hola, Masashika. ¿Habría algún problema si compartimos mesa? Probablemente lo que te voy a decir te sorprenda un poco, pero Masashika es capaz de hacer cualquier cosa cuando se lo propone. Eso es bueno. Por lo menos no te estás oponiendo a la idea de que tú y yo seamos amigas, ¿no es así? Oye, no es necesario que seas tan formal conmigo. Vamos en el mismo grado. Me parece que es un gran tema para discutir en la siguiente reunión del consejo. Dime, Masashika, ¿ya reconsideraste mi ofrecimiento para que te unas conmigo al consejo escolar? ¡Qué rico sabe! Aunque estaría un poco mejor si estuviera más picante.